¿Le tiene miedo Charles Oliveira a Islam Makachev? Señores, hay algunas declaraciones de Islam Makachev diciendo que Charles Oliveira le tiene miedo y que por eso no acepta la pelea contra él. Algo realmente súper estúpido de Islam Makachev. Siempre lo he dicho, esto es un deporte de contacto, aquí nadie tiene miedo de nadie. Así que no creo que Charles Oliveira tenga miedo de Islam Makachev. Además, Islam Makachev quedó expuesto contra Rafael Dos Anjos. Él insistió en que Dos Anjos peleara con él. Luego que Dos Anjos aceptó la pelea con él, entonces el tipo se retiró. Entonces el tipo no puede hablar de que alguien le tiene miedo a él. De que alguien teme de pelear contra Islam Makachev. Sí creo que Islam puede que tenga cierta ventaja en una potencia de pelea entre ellos, pero no creo que Charles Oliveira tenga miedo de Islam Makachev. Además, debido a ese huevo que él puso contra Dos Anjos, Dana White ha reprogramado su pelea contra Benil Darius. Precisamente porque Dana White siente que Islam Makachev le falló en esa pelea contra Rafael Dos Anjos. Entonces, ¿quién realmente tiene miedo de quién? ¿Usted cree que esto sea un argumento válido? Que Islam Makachev esté haciendo ruido y conseguir una pelea. Javid cree que Islam va a ganar. Daniel Kornet cree que Islam también va a ganar, pero obviamente son su gente los que creen que va a ganar. Obviamente yo pienso que mi peleador va a ganar, sobre todo porque tengo que apoyarlo a él. Pero ¿quién cree usted que va a ganar en una potencia de pelea entre Islam Makachev y Charles Oliveira? ¿Le gustaría a usted ver esta pelea entre ellos dos y que se vuele la pelea contra Benil Darius? Déjame tu opinión. ¡Gracias!